Shalom Haverim, bienvenidos a nuestra novena clase de introducción al judaísmo en www.koltubsefarad.com Hoy con la última clase de teología, hoy terminaremos los principios del Rambam y tenemos la bobadita de Mesías y la resurrección de los muertos temas espinosos, temas que han dividido tanto al judaísmo de otras religiones como al judaísmo dentro de sí y espero que todos hayan hecho la tarea de escuchar el segundo video sobre Parashat Shofetim en nuestro canal de Youtube que introduce mi propia aproximación a este tema entonces espero que haya preguntas, vamos a leer el texto del Rambam luego voy a hacer mi pequeña introducción y luego espero que sus comentarios fluyan como un poderoso río décimo segundo principio, la época mesiánica y emotamashiach es decir, saber con certeza que vendrá el Mesías y no pensar que se atrasará y por más que se demore lo aguardaremos ok, entonces primera parte de este dogma del Rambam va a venir el Mesías va a venir una época mesiánica Dios quiera sea más pronto que tarde primer punto ok segundo punto no se debe asignar un tiempo a su llegada a pesar de que debemos esperar al Mesías no se le debe asignar un tiempo a su llegada ni tampoco se hacen especulaciones de las escrituras para establecer la fecha o la época de su surgimiento los sabios sentenciaron se entontezca el espíritu de los que sacan deducciones de la fecha Javerín me ayudan por favor cuando alguien ponga no tengo audio si ustedes tienen audio por favor pongan yo si tengo audio por favor entre y vuelve a salir me ahorran mucho, mucho, mucho tiempo no me tengo que interrumpir mi tren de pensamiento ok entonces segundo punto a pesar de que el Mesías va a venir nos dice el Rambam está prohibido especular cuando va a venir Shalom Wendy y esto ha sido una recomendación que han ignorado prácticamente todos los rabinos ciertamente los místicos en la historia no han hecho caso de esta prohibición y han prometido que el Mesías va a venir la próxima semana no sé si ustedes siguen esta página estado de Israel punto com que es para eso eso parece actualidad panamericana es pésimamente investigado y le han hecho un montón de bulla a un artículo que el rabino en Israel dice que el Mesías va a venir en septiembre antes de Rosh Hashanah entonces hasta el día de hoy hay gente que sigue desobedeciendo esta recomendación del Rambam afortunadamente a este rabino nadie le está haciendo caso porque uno de los problemas de ponerse a a predecir que el Mesías ya viene es que hay una fuerte tradición antinómica asociada al Mesías que es antinómica antinomia es en contra de la ley esto no esto aparece más bien en los textos místicos más que en el Talmud ciertamente no aparece en la Torah porque la idea del Mesías en la Torah ya vamos a ver no es muy relevante ok pero basado en ciertas cosas que aparecen en la Torah se interpreta que cuando el Mesías llegue las leyes van a cambiar esto fue lo que pasó con Shabtai Tzvi en 1665 cuando el judío turco Shabtai Tzvi se declara como el Mesías y buena parte del mundo cabalista lo sigue luego para ser decepcionado cuando él se convierte al Islam parte del atractivo del movimiento mesiánico de Shabtai Tzvi era que Shabtai Tzvi permitía cosas que la alajá prohibía en la época mesiánica se van a permitir cosas que en la época normal están prohibidas entonces ese es uno de los riesgos de ponerse a predecir o el Mesías va a venir pasado mañana cuando la cuarta luna de sangre coincida con la quinta casa de acuario el conde patula y es que la gente se emboa y creen que ya las leyes no se aplican más peligroso aún es que la gente se emboa políticamente y eso es lo que pasó con otro falso mesías que es Bar Kochba Shimon Bar Kosiba un guerrillero judío del siglo segundo que nada más y nada menos que Rabiaquiba pensaba que era el Mesías y que pasó siguiendo a este falso mesías se desató una crisis política que acabó con la reacción del imperio romano de asesinar a un tercio de la población judía es decir un primer holocausto entonces el mesianismo y aquí estoy hablando del mesianismo judío no del mesianismo de aquellas personas que piensan que Yeshua es el mesías no no el mesianismo judío incluso el mesianismo casher es tremendamente peligroso primero por este componente antinómico que tiene y segundo porque hace que la gente tome malas decisiones políticas este es lo que yo llamo el síndrome de all in cuando uno está seguro de que está a punto de perder un juego o que está a punto de ganarlo esto hace que la prudencia se vaya al tacho y esto ha sucedido y esto ha sucedido en la historia judía no una ni dos ni tres sino varias veces prácticamente después después de periodos de gran fervor mesiánico que son luego periodos de gran decepción mesiánica esto es seguido por grandes crisis políticas y por lo general bastantes judíos mueren en el proceso así mismo debemos saber que el mesías poseerá honra grandeza honor y superioridad más que cualquier otro rey que haya existido es nuestro deber engrandecerlo amarlo y rogar por él tal como profetizaron sobre él desde Moisés hasta Malaquías que es el último de los profetas todo aquel que pone en duda o se burla de la venida del mesías reniega de la torá pues en ella se asegura textualmente acerca de su llegada tanto en el episodio de Bilam como en Deuteronomio 33 3 a 5 ya vamos a leer ese pasaje parte de este principio es ser consciente que no se considera rey de Israel sino solo a aquel que desciende de la dinastía del rey David y en particular del rey Salomón y todo aquel que contradice este punto reniega de Dios y de sus profetas hasta aquí el décimo segundo principio ok entonces un par de cosas sobre este tema de Mashiach que es lo que hay en primero veamos entonces la evidencia que trae el Rambam Deuteronomio 30 3 a 5 ok Deuteronomio 33 a 5 Dice así Y volverá Hashem A tus exiliados Y se apiadará de ti Y ahora retornará a tus exiliados De todos los pueblos A los cuales te exilió Hashem Si te hubiese dispersado Hashem Hasta los bordes del cielo De allá te traerá y te reunirá Y te irá mejor que a ellos Entonces En la Torah En la Torah Aparece el concepto de Mashiach Si o no Donde aparece el concepto de Mashiach En la Torah Hamesh Humshei Torah Los 5 libros de Moses Lo que acabo de leer es de Deuteronomio Lo que leí de Deuteronomio ¿Habla de Mashiach? No Y se te reunirá Y se te reunirá Es decir La Torah Habla de La Geula Habla de la redención Y esta redención Y esta redención Como aparece aquí en Parashat Vayelech Pero también como aparece en Parashat Creo que fue Re Si vieron el video de Parashat Re ¿Cómo funciona la redención en el judaísmo? La redención es cíclica Dios dice Ustedes van a entrar a la tierra Van a Van a olvidarse de mí Los voy a sacar Luego ustedes van a volver Y van a hacer Teshuvah Y luego van a volver Eso es lo que se describe en la Torah Ahora Haberim ¿Cuántas veces ha sucedido esto? En la historia judía Al menos dos veces Al menos dos veces Fuimos exiliados En El año 586 Antes de la era común Fuimos llevados a Babilonia O bueno Al menos buena parte del pueblo lo fue Luego volvimos Luego nos exiliaron los romanos Y ahorita en El siglo XX Hemos vuelto Entonces Y hasta donde Sabemos Mashiach no ha llegado La Torah habla de la redención La Torah también habla de un rey A pesar de que esa no es Su función política central ¿Cuál es el sistema político Que aboga la mayor parte de la Torah de Moisés? De los cinco libros de Moisés Es una teocracia Hay un templo en la mitad Hay cohanim Y estos cohanim Interpretan la ley Para la gente Y es solo en Parashat Shofetim Y es solo en Parashat Shofetim Donde aparece Esta provisión Que es expresada en un lenguaje Condicional Cuando ustedes quieran tener un rey Pongan un rey Que luego en la tradición oral Es traducido como Es una mitzvah positiva Poner un rey Pero como ya les dije en ese video En el video Segundo video de Parashat Shofetim Hay una gran tensión en la Biblia Hay una gran tensión en la Biblia Especialmente en el libro de Samuel Sobre el paso De esta confederación de tribus Viviendo De manera autocontenida Y hasta Anárquicamente O sea Anárquicamente bajo la Torah No hay un rey La Torah se cumple Hay cortes Se sabe cuál es la legislación Pero no hay un poder ejecutivo Hay caudillos militares Shofetim Que surgen Cuando hay necesidad Pero cuando Las tribus Le piden un rey A Samuel Que es lo que dice Dios Dice No te rechazaron a mí Me rechazaron a mí Ok Entonces Del modelo Entonces la redención Desde la Torah Sabemos que es una redención Que es cíclica Y que la Torah No explica De manera explícita Cómo es que se Llega a esta dimensión Miremos la evolución Del concepto de rey En el judaísmo Al comienzo El rey es Negativo En la Torah No hay rey O sea Desde la Torah Hasta El libro de los jueces No hay rey No solo No solo no hay rey Sino que a nadie Le hace falta Es solamente Cuando el pueblo De Israel Está en la tierra Por varios años Expuestos A la cultura Cananea Que piden un rey Y la Torah Dice explícitamente Cuando ustedes Pidan un rey Para ser Como las demás Naciones Tanto así Que Rabbeinu Bajia Y Rabbeinu Bajia Que es Bajia Ben Asher Es un comentarista Español Catalán Del siglo 13 Dice Si es una mitzvah Poner un rey Pero es una mitzvah Es una concesión Dios no quiere reyes Dios no le interesan Los reyes Dios no es el modelo ideal Pero es el modelo Que quiere la gente Luego en el libro De Samuel En el libro de Samuel Aparecen los reyes Y al menos Desde la óptica Del libro de Samuel No es una buena idea ¿Todos de acuerdo? ¿Estoy diciendo algo Que contradice La narrativa bíblica? Estamos prácticamente En la mitad De la Biblia Hemos pasado ¿Cuántos años De historia? Desde el comienzo De la Biblia Hasta el año mil ¿Quién cambia Esta ecuación? ¿Quién cambia Esta ecuación? Un Pastor De nombre David Y David Es El superhéroe De la Torah Del Tanaj No de la Torah Del Tanaj David Es el paradigma Del rey Del buen rey Es el paradigma De Mashiach No en vano Debe descender de David Pero David También es aquel rey Que logra Todo lo que se propone No es un rey Perfecto No es un rey perfecto No es un rey perfecto David tiene sus Grandes Problemas Morales Pero Si ustedes leen El libro de Samuel El Tanaj El Tanaj Se lo pasa Bien suave A David El Tanaj No juzga A David Con el rigor Que juzga A sus descendientes Ok Entonces David es el paradigma Del buen rey Y Se ha dicho De paso La mayoría De los libros Del Tanaj Van a ser escritos En la corte ¿De quién? De David Y sus descendientes Ok Entonces Con David Tenemos el paradigma Del buen rey Y esta idea De Mashiach Como un rey justo Como un rey victorioso Como un rey Que expande Las fronteras De Israel Que le da gloria Al dios de Israel Al pueblo de Israel Aparece Claramente Ya Unido O sea La redención Aparece Conectada Con la figura De El rey Lo cual No estaba O sea Desde una perspectiva De Pshat No No estaba En la Torah En la Torah El rey Es una concesión Cuando ustedes Quieran tener un rey Allá ustedes No dejen No dejen que tengan Mucha plata No dejen que tengan Muchas mujeres No dejen que tengan Muchos caballos A la Torah Esta idea del rey Le da Alergia Pero en varias En varias partes De la Torah Dice Va a haber una redención Ustedes van a Van a A caer Van a transgredir Dios los va a exiliar Y luego van a volver Y con David Estas dos ideas De redención Y rey Se comienzan A conectar Todavía no Porque O sea Porque todavía No hemos sido Exiliados Ok ¿Qué pasa Después? ¿Qué pasa Después de David? Los reyes Son Los reyes Son buenos O malos Después de David La inmensa Mayoría De los reyes En Judá Y la inmensa Y la totalidad De los reyes En Israel Son Malos El experimento Con la monarquía Es un experimento Fallido Y dentro De la negatividad Dentro de la O sea La idea del rey Como Una Como un Y como un modelo Negativo ¿Qué es lo que genera? Genera Una esperanza Un anhelo De un rey Positivo Positivo Cuando la gente Está rodeada De malos reyes ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que sueñan? ¿Cómo interpretan La redención? La interpretan En Términos De Un rey bueno Y cuál es el modelo Del rey bueno El de rey David Es decir Quieren Un nuevo David Del mismo modo Que David Vino y Corrigió Los errores De Saúl Necesitamos Otro David Un David Ruta 2 Que corrija Los Desmanes De estos malos reyes Y aquí es donde Comienza a aparecer Un acervo profético Especialmente En Isaías Aunque también Aparecen otros profetas De Lo que se llama Beajarit Hayamim El final de los días Que son posiblemente Las profecías Más Sexys De Isaías Porque son las que No se han cumplido ¿Y qué Dice Isaías Y qué dicen Estas profecías De Ajarita Y Amin Que prometen Paz Ya será El cordero Con el lobo Transformarán Sus espadas En arados Unas imágenes Hermosas 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 De paz De paz universal Y aquí es donde Se comienza Esta es la evolución De la idea De Mashiach La gente quiere Un buen rey Y los profetas Están diciendo No solo va a ser Un buen rey Sino que va a ser El mejor de los reyes O sea No solo va a traer La redención Del pueblo No es una redención Solo política Sino que va a llevar Un cambio Radical Del mundo Y qué pasa Después de los reyes A ver Después de los reyes Viene el primer exilio Y entonces Este Esta noción De que queremos Un rey Bueno Se hace aún Más necesaria Porque entonces Ahora sí Necesitamos Alguien Que nos devuelva A la tierra Eventualmente Volvemos a la tierra No se establece Una monarquía A pesar A pesar de que Por ejemplo Isaías Llama Mashiach A Ciro Que es el rey Que ordena El retorno De los judíos A Eretz Israel Ciro Ciro Es el rey De persia Es el emperador Persa Ok Luego de la destrucción Del segundo templo Esta idea O sea El anhelo Gana fuerza Y se vuelve Una de las ideas Centrales Del judaísmo Ok Y lo sabemos ¿Por qué? Porque era una idea Central Cuando los cristianos Tomaron esta idea La reconstruyeron La reinterpretaron Y basaron su nueva religión Basada en ella Es decir Ya en la época Del segundo templo Había un deseo Mesiánico Había un deseo De que viniera Un rey Que estableciese La paz mundial Y la soberanía Del pueblo de Israel Sobre la tierra Esto es En la Biblia Ahora Rabínicamente Rabínicamente Hay dos modelos Mesiánicos Esto es un debate Entre Rav y Shmuel Los dos grandes Amoraim De la primera generación De Amoraim Una opinión Dice En la época Mesiánica Todo va a cambiar Es decir Todas estas profecías De De Isaías De Yajarita Yajarita Yamim De De Zacarías Del final De los tiempos Se van a cumplir Literalmente Es decir Todos los animales Se van a volver Vegetarianos Los seres humanos Vamos a poder Comer Sin Sin esfuerzo La gente va a vivir Para siempre Los muertos Van a resucitar Todo va a ser mejor Todo va a llegar Va a llegar Al fin de la historia Y va a haber un cambio Radical en las leyes De la naturaleza Esa es Una versión Rabínica De la época Mesiánica La segunda opinión Que es la opinión De Shmuel Es que nada Va a cambiar Salvo La soberanía Es decir Las leyes De la naturaleza No se van a alterar El lobo Se va a seguir Comiendo al cordero Que es Esa profecía Es una profecía Sobre la paz Mundial No va a haber Un cambio natural Cierto El león No va a comer Paja Como la vaca El león Se va a seguir Comiendo la gacela Todavía nos va a dar Gripa Que es lo que va a cambiar Que el pueblo De Israel Va a tener Soberanía Sobre la tierra De Israel Y va a haber Una paz mundial Que va a permitir El avance Espiritual Científico Material De la humanidad A niveles que nosotros No podemos sospechar Pero no va a haber Un cambio radical De Las leyes De la naturaleza Habrá muerte Si Si va a haber Muerte Pero Jaberim Y esta es mi Mi interpretación Supongamos Por un momento Que todo El presupuesto Militar Del mundo Estamos hablando De Estados Unidos Corea China La Unión La Unión Europea Irán Rusia Etcétera 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 Toda esa plata Se dedicase a La educación Y la investigación El mundo Cambiaría Profundamente Los seres humanos Posiblemente Viviríamos Muchas décadas Más De lo que Vivimos ahorita Pero Moisés Si te cae un piano Encima Te cae un piano Encima O sea No nos vamos A volver Mutantes No nos vamos A volver Superman Pero Jaberim O sea Y montarnos En una máquina Del tiempo E ir Y decirle A la gente Del siglo XVIII O incluso A la época De la gente De la Biblia Oiga En mi época La gente vive Normalmente Hasta que tienen 50 70 80 años Y cuando la gente Le da una apendicitis No se mueren Sino que uno Los lleva al hospital Y la gente se duerme Y le sacan El apéndice Eso suena Muy mágico Ok Por supuesto Jaberim Si En efecto Va a haber un Mesías Yo Personalmente Creo Que va a ser De acuerdo A las reglas De Shmuel Eso es lo que cree También el Rambam No va a haber Un salto Cuántico En las leyes De la naturaleza Las leyes De la naturaleza Van a seguir Siendo Lo que son Pero ¿Qué es lo que va a pasar La humanidad Y esto es Una creencia Que yo si tengo Yo creo En la época Mesiánica Yo creo En la época Mesiánica Yo creo Que la humanidad Eventualmente Va a encontrar Una forma De estar en paz Consigo mismo Con el medio ambiente Con Dios Con la tecnología Que crea Y va a llegar Un balance Que le va a permitir A la humanidad Como dicen Acá en la Marina De los Estados Unidos Be all you can be Ser todo Lo que tú puedes ser Para mí Y en esto Sale lo nerd Que soy La época Mesiánica Es Viaje a las estrellas Cuando Gene Roddenberry Que es el judío Creador De Viaje a las estrellas Original Cierto Con el señor Spock Y con el capitán Kirk Esta serie Comienza en los 60's En los 60's Cuando Los rusos Eran la gran amenaza Cierto Cuando Martin Luther King Y los negros Estaban En Había problemas raciales En los Estados Unidos Que es lo que muestra Star Trek Que es lo que muestra Viaje a las estrellas ¿Quién está En el En el En el puesto De comando De viaje a las estrellas? Hay un ruso Chekhov Ujura Una mujer Negra Manejando Manejando todas las comunicaciones Uno presiona un botón Y la comida aparece Estamos en contacto Con otras especies No hay escasez No hay escasez Y entonces ¿A qué se dedica La humanidad? Cuando no hay escasez Cuando no hay guerras Cuando no hay problemas Internos Entre rusos Americanos Blancos Negros A Boldly go Where no one Has gone before A A valientemente Ir A donde nadie Más ha ido A explorar el universo Entender Mejor La creación De Dios Yo me conformo Con Star Trek Si mis tataranietos Pueden vivir En la federación Internacional De planetas Y ser Y ser Y ser Y ser Cadetes De una nave espacial Explorando el universo Para mí Eso son los Para mí Eso es Y emota Mashiach ¿Ok? Eso es lo que diría Shmuel Incluyendo también El pueblo judío Con soberanía Sobre la tierra De Israel Que No tengo que decírselos Prácticamente Es un hecho Ya Y si Hay paranoia Con Irán Y con la bomba Y con yo no sé qué El antisemitismo Haberim Israel No va a ir A ningún lado Israel Israel puede Israel tiene Mucho que aprender Israel tiene Mucho que evolucionar Pero si estamos Hablando de soberanía Soberanía Tenemos Sobre Eres Israel Hasta aquí Mi presentación Piadosa Preguntas Porque nos vamos a poner Los patines Y vamos a ir Sobre Hielo Un poquito Más Más Delgadito Ya Ya llegaría Tu pregunta Teresa La tengo La tengo Presente Ahora ¿Qué es lo que a mí No me convence? Selene ¿Qué es esa pregunta? ¿Cómo así que si estoy de acuerdo con el judaísmo mesiánico? Los que se hacen llamar mesiánicos hoy no son judíos Son cristianos judaizantes Cristianos disfrazados de judíos En mi opinión ni son buenos judíos ni son buenos cristianos Hacen gran No sirven bien a ninguna de sus dos tradiciones históricas Pero no entiendo que tiene que ver eso con esto El mesianismo judío no tiene nada que ver con el judaísmo mesiánico El judaísmo mesiánico no es judaísmo Punto No es ni raíces hebreas No están rescatando Es cristianismo hebraizado Gesuntheheit Si los hace felices Que sean felices Pero Es gente que no tiene acceso a la Torah oral Que no tiene acceso a la Mishnah Que no tiene acceso al Talmud Es decir son Malos caraítas Que se visten Que asumen Tradiciones judías Lo cual Mientras no las usen Para tratar de convertir A judíos al cristianismo El judaísmo es una fuente inagotable de sabiduría Nuestras ideas son fantásticas Que la gente se quiere poner un talit Pongas un talit Pero no lo usen para luego O sea no utilicen nuestras mismas herramientas Para luego tratar de dañarnos y convertirnos Que es lo que acaba pasando Inevitablemente O sea comienza siempre La retórica es Hermanos mayores Si respetamos a Israel Pero en el fondo Mientras ellos tengan la teología De que nosotros no podemos ser salvos Sin creer en el personaje Eventualmente Nos van a querer convertir Ok Entonces aquí es donde comenzamos A patinar en hielo fino Primero que todo Yo no sé de dónde salió No sé de dónde salió Pero no estoy de acuerdo con la idea O sea no me parece que esté Ni en la Torah Ni en el Talmud Ni en ningún lado De que el mesianismo Sea triunfalismo Esta idea de que los judíos Van a dominar el mundo No está en ningún lado Los judíos Vamos a tener soberanía Sobre El Estado Sobre Israel Sobre la tierra de Israel Punto Pare de contar Los europeos en Europa Los asiáticos en Asia Los africanos en África Los americanos en América Y nosotros en Israel Primer punto Primer punto Segundo punto Yo no quiero un rey O sea Que nuestros ancestros No pudieran O sea Presentaran esto En la noción de un rey Que va a cambiar todo Es natural En el mundo antiguo Si uno no era un rey Uno no cambiaba nada Uno no cambiaba nada ¿Cierto? Solo los reyes Podían efectuar Cambios radicales En 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 la vida de la gente Yo no quiero un rey Y no estoy esperando A que venga nadie A arreglarme los problemas Y esto Y aquí es Y aquí es Y aquí es La noción Donde yo Peligrosamente Creo En Creo Que el mundo Va a llegar a un estado De perfeccionamiento Creo en los días del Mesías Pero no necesariamente Creo en el Mesías O sea En el Mesías De una persona Un rey Ungido Determinado Porque creo que es De cierto modo Facilismo Y aquí viene La Teresa La pregunta de Teresa La responsabilidad De llegar a este Tikun Olam De llegar a esta paz A esta plenitud Del mundo Nos corresponde a nosotros Ese es nuestro trabajo Mashiach Es La cereza Encima del helado No es La levadura Cierto No es La chispa Que prende la gasolina Y hace Y hace que Que el mundo Avance En mi opinión Mashiach Es un Signo De que De que la humanidad No solo el pueblo de Israel No solo el pueblo de Israel Porque esto no es Solo algo que le competa A los judíos Javerim Nosotros somos .02% De la población mundial Esto no lo vamos a hacer solos Pensar cualquier otra cosa Es narcisismo cultural Oh pero los judíos Tantos premios Nobel Javerim Vamos a necesitar De la ayuda De todos O sea el mundo No lo vamos A iluminar Solitos Solitos Nosotros Igualmente Al mundo No lo va a iluminar Solito Solito Una persona Entonces ¿Dónde dejo yo Esto de que tiene que ser Descendiente De David Y Rey Javerim Hay una niña En Kentucky Que acaba de probar Probar Que todos los presidentes De los Estados Unidos Todos Con la excepción De uno Martin Van Buren Son descendientes Directos Ya sea por vía paterna O vía materna De Juan Sin Tierra No de judíos Juan Sin Tierra El malo de Robin Hood El hermano de Ricardo Corazón de León Que también era un pésimo rey Juan Sin Tierra En efecto A Juan Sin Tierra Le debemos La idea De una constitución Liberal Le debemos estar muy agradecidos A Juan Sin Tierra La carta magna Todos los presidentes Incluido Bush Obama Kennedy Son descendientes Directos De Juan Sin Tierra Juan Sin Tierra Vivió en el año 1000 Javerín Pregunta Alegre ¿Cuántos ¿Cuántos judíos Creen ustedes Que son descendientes Del rey David? Todos Todos Si el pisco Vivió hace 3000 años Todos tenemos Y no solo judíos También no judíos Todos De cierto modo O sea Matemáticamente Es muy probable Que O sea La gente que está Grupos aislados Por allá En Papúa Nueva Guinea Pero prácticamente O sea Yo no sé Si estoy diciendo Matemáticamente Una Una Aberración Salomón Tuvo 1000 mujeres De acuerdo Al Tanaj Y no todas Ellas eran Judías Entonces ¿Qué Porción De la población Occidental Es descendiente De David? Matemáticamente Una muy buena Posibilidad De que todos Tengamos Al rey David En nuestro árbol Genealógico Y siendo eso Entonces Y esta es Mi Noción Ustedes Quieren seguir Creyendo Que viva Venir un rey Que va a resolver Todos los problemas Del mundo Y que Israel Se va a volver Una 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 monarquía Guess don't Hey No puedo obligarlos A creer algo Diferente A mi esa idea No me atrae Mashiach Somos todos Es nuestra Obligación Traer La era Mesiánica Es nuestra Obligación Traer El fin De la historia Realizar El potencial De la humanidad Y si Sé que no es Una idea Tradicional De Mashiach No es una idea Tradicional De Mashiach Y no me importa Yo no 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 O sea La idea De un rey No 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 me parece O sea Creo que hemos Descubierto Mejores formas De gobierno Hay gente Que le gusta La autoridad Para esa gente Pues un rey Además un rey Ungido Por Dios Descendiente De David Les parece Una idea Regia A mi Yo no soy Muy amigo De la idea De un rey Absoluto Ok Entonces Aquellos que quieran Creer que Mashiach Es un rey Fantástico Mientras tengan En mente Las dos cosas Que nos dice La Torah Este rey Este rey Viene Cuando Dios Lo decide O cuando Nosotros Lo merecemos Esta vaina De que We want Mashiach Now De que Nosotros queremos Mashiach Ya Y que Simplemente Porque lo pedimos Dios nos va a mandar Mashiach Es infantil En mi opinión Y la segunda Cosa Si Mashiach Verdaderamente Es Mashiach Mashiach No puede ser Quejol Hagoyim No puede ser Como todas las naciones Y por eso Es que yo Al menos Yo Esta es mi Locura Hippie Cierto Parve Incluso Para los Ateos Del internet Es que Lo que Nosotros Aspiramos No puede ser Triunfalista Esta noción De que Mashiach Va a ser La vindicación De que Los judíos Teníamos Razón Todo el tiempo Y que Los cristianos Se habían Equivocado Y los musulmanes Se habían Equivocado Y los hinduistas Se habían Equivocado Y los budí Y todo el mundo Va a saber que Nosotros teníamos La razón Esa idea Es tóxica Esa idea Es tóxica Si seguimos Empeñados En esa idea Javerim No solo No va a llegar Mashiach Vamos a Explotar Este planeta Entre aquellos Que piensan Que quieren Que venga Chucho Y aquellos Que quieren Que venga El Mashiach Y aquellos Que quieren Que venga Mashiach Dele una bomba Atómica A cualquiera De esos locos Esta idea De que Al fin De la historia Un pueblo Va a ganar En mi opinión Es una de las Ideas Más tóxicas Y en una edad Postnuclear Es una idea Verdaderamente Suicida En que creo yo Que la humanidad Va a llegar A un punto De iluminación Donde los judíos Vamos a llegar Y nosotros Vamos a ser Instrumentales En ello Pero no solo Nosotros También los cristianos Y los musulmanes Y la NASA Y los científicos Y la Unión Europea Y Rusia Y China Porque esto No lo podemos Lograr solos Donde todas Las naciones Van a llegar A un nivel Siendo servidos Siendo servidos Siendo servidos Por los goyines Y todos los demás No agidas Porque así ganamos ¿Cierto? A mi esa O sea No me parece Ni razonable Ni 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 Yo que quiero Yo que quiero Que los cristianos Vivan Su fe Su fe Al cien Los aspectos Positivos Que los musulmanes Desarrollen El islam A un nivel Al cien Sus aspectos Positivos Que los budistas Desarrollen Su budismo Al cien Que los hinduistas Desarrollen El hinduismo Al cien Que los judíos Desarrollen El judaísmo Al cien Y que todos Podamos compartir Sabiduría Recursos Pan Esa es mi visión Si es tradicional O no es tradicional Ese es el mesías En el que yo puedo creer Un dios Que me va a venir A resolver Todos los problemas Cierto Que me va a quitar Los callos De los pies Y las hemorroides No creo en el No creo en el Ustedes quien creen en el Gesundheit Con gusto Pero Pero prefiero Una idea De Mashiach Un poco más amplia Un poquito más Pluralista Preguntas Que quedan Entre el tintero Que tenemos Solo Veinte minutos Veinte minutos Para el tema Candente De la resurrección De los muertos Entonces Para mi Preguntar Si Mashiach Va a ser O no Mujer No me interesa Primo O sea Yo tengo La intuición De que Mashiach No va a ser Un individuo En particular Que vamos a hacerlo Todos Es una idea Democrática De Mashiach Y que el pueblo De Israel La nación De Israel Y A veces Cuando el estado De Israel Se comporta De acuerdo A los ángeles De su mejor naturaleza Incluso el estado De Israel Nosotros Vamos a ser Instrumentales Vamos a ser Instrumentales Pero yo no sé Javerín Si va a ser Mañana Si va a ser En diez mil años En cinco mil años Si Dios No lo quiera Nos va a tocar Aguantarnos Otro exilio No estamos libres De ello Javerín O sea Ahorita Todo el mundo Con su bandera Ra Ra Israel Israel Los macabeos No pensaban Que Roma Iba a llegar Dios No lo quiera Dios No lo quiera Haz Be Shalom Ben Beno Shal Haz Be Shalom Pero no estamos libres De un nuevo exilio Para mí La idea mesiánica No es esencialmente moral Es holística O sea Cuando todos los recursos De la humanidad Estén Enfocados Hacia El conocimiento De la naturaleza Y de Dios Esto nos va a cambiar Como especies Nos va a cambiar Como especie A nivel social Incluso a nivel genético A ver Nuestra Nuestra genética Ya es diferente Cuando mejora La alimentación Cuando mejora La gente Cambia genéticamente No es El mesianismo No es una idea Sionista Sionismo Es una idea Nueva Es una idea Reciente Es una idea Que se enmarca En un Contexto Político De nación Estado Europea Estilo Siglo XIX La idea De Mashiach Es un poquito Más vieja Ahora En cuanto a la Reconstrucción Del templo Si Tradicionalmente Esa es una De las Marcadores De Mashiach El Mashiach Reconstruye El templo Se vale Decir Que a mi Esa idea Tampoco Me Me Súper Entusiasma Especialmente Si va a ser Una reconstrucción Del templo Con sacrificios Animales No No me Interesa Ahora Si es un Templo Como lo Reescribí El Rav Cook Con Sacrificios Vegetales Y no Causa La tercera Guerra Mundial Chévere O me Gusta Más La idea Del Rav Hershenson Que es El tercer Templo Una inmensa Universidad Yeshiva Donde Toda la gente De la humanidad Viene a aprender De los sabios De Israel Imagínense Una yeshiva Ecuménica Donde todos Los sabios De todo el mundo Puedan venir Y compartir Su Torah A mí A mí Esa idea Me gusta Más Que matar Bueyes Y matar Ovejas Y matar Cabras Y matar Todo esto La palabra Mesías Significa Mashiach Ungido Esta palabra En la Torah Se refiere A varias personas El gran sacerdote Era ungido Los reyes Eran ungidos Pero Los reyes Ungidos A veces Eran pésimos Reyes Y los grandes Sacerdotes A veces Eran Tremendamente Malos Malos Sacerdotes No solo Había Gentiles Ungidos Siro Por ejemplo Es llamado Mashiach Ok Ahora Selene Y Diógenes Mi idea No es una idea Tradicional Las palabras De la amidad No reflejan Literalmente Lo que yo estoy Diciendo Dice O sea Se requeriría Torturar Las palabras Pero bueno Los rabinos Somos buenos En torturar Palabras Sin meter Conceptos E interpretaciones Que originalmente No estaban ahí No En la amidad Tradicional Que es la amidad Que yo rezo Todos los días Se habla De un descendiente De David Pero yo puedo Reinterpretar Esas palabras Solo en las traducciones Cristianas Toda esta cuestión De que El cetro No Departirá De judá Hasta que venga Shiloh Ese es uno Cristiano No nos interesa ¿Ok? ¿Ok? Entonces No les estoy diciendo Que esto es lo que cree El judaísmo Mojabrín La mayoría De los judíos Que creen En Mashiach Creen que es Va a ser Un general O un gran Rabino Un gran Sabio Que va a cambiar Las cosas Sustancialmente Esa es la creencia Tradicional Que esta persona En efecto Va a ser Descendiente Del rey David Va a inaugurar Una época De paz De entendimiento De soberanía Esa es la idea Tradicional De Mashiach Puede que sea Cierto Puede que sea Cierto A mi En lo personal No me atrae Esta idea Tradicional ¿Por qué? Porque es Delegar Mi salvación Es delegar La redención De Israel Y del mundo A un individuo Esto tenía sentido En el mundo Antiguo Cuando yo no tenía Poder Cuando la gente Eran campesinos Y letrados Y la única gente Que verdaderamente Cambiaba las cosas Eran los reyes Pero hoy en día Javerín Nosotros tenemos Poder Y si Mashiach Va a venir En este En este Contexto Dios quiera O sea Si se acaba El petróleo Y la humanidad Desciende En la barbarie Y volvemos Y volvemos A tener reyes Pues tal vez Y Dios Se va a reír De mi Cuando yo Aparezca En la mamá Y dice Ah usted Que no cree En Mashiach Mire Se acabó El petróleo Y todo Todo devolvió En Mad Max Cierto Y estuvo Mad Max Y nos tocó Volver a tener reyes Y apareció Un rey Super chévere Que reunió A todos los judíos Y hizo un estado Chévere De barbarie Pero pues Yo espero Que el mundo No No devenga En barbarie Y me gustaría Pensar Que yo tengo Que yo voy A colaborar En la venida En la redención De la humanidad De un modo Un poco más activo Que poniéndome Tefilin Ok Preguntas Ok Un ser sobrenatural Moishe Yo no creo En seres sobrenaturales Ahora Lo que yo crea Y lo que existe O sea Puede que haya No sé Yo no creo En seres sobrenaturales La Torah Dice Va a ser un rey Hijo De David Entonces Al menos La tradición La versión Tradicional Moishe Dice Que no Mashiach Va a ser un hombre Un hombre Muy chévere Pero no es El hijo De Dios No es Dios Encarnado Todas esas son Extras Que los cristianos Le pegaron A la idea De Mashiach Para que su teología Cuadrase O sea Cuando un cristiano Dice Mesías Y cuando un judío Dice Mashiach Es la misma palabra Pero dos conceptos Completamente Diferentes Ok Javier No sé La verajá Que da Jacobo O sea Puede que sí Puede que no No hay una interpretación Final Definitiva Absoluta Tajante A cortapisa De lo que significan Las narrativas De la Torah Especialmente Cuando estas son Profecías En un lenguaje Difícil En un lenguaje Arcaico Ve tú a saber Qué significan Que la gente Se obsesione Con esa Pues se obsesiona No se obsesionan Con la verajá Que le dan a Dan O la verajá Que le dan a Yosef ¿Por qué? ¿De dónde viene Esa obsesión? Porque los cristianos Se han fijado En ese texto Dicen Esta es una prueba De que De que cuando los judíos Pierdan la soberanía Entonces va a venir Mashiach Nosotros no creemos En eso Hemos tenido soberanía Y Mashiach No ha venido Es más Ahora tenemos soberanía Y Mashiach Sigue sin venir Entonces Si ese texto En verdad Se refiere a Mashiach Significa que La profecía de Jacob Es falsa O que le estamos Entendiendo mal Yo me inclino Por lo segundo Porque Shiloh No significa Mashiach Ad ki yavoh Shiloh La gramática De eso No tiene sentido Es mala gramática Es Entonces Obsesionarse Si significa O no significa Hay mil interpretaciones Shiloh puede ser James Rodríguez Pero 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 no sabemos Ok Trece La resurrección De los muertos Esto Ya fue explicado Anteriormente Punto ¿Les quedó claro? A mí tampoco El resumen De la resurrección De los muertos La resurrección De los muertos Está basado En un pasaje Del libro de Daniel El libro de Daniel Que es uno de los últimos Libros del Tanaj Dice que los muertos Van a revivir Que van a ser juzgados Ok Eso es lo que dice El libro de Daniel Pero Si ustedes se acuerdan En el primer párrafo De todo este texto ¿Qué es lo que nos dice El Rambam En la introducción Al Perejelic Así también notarás Que son muy pocos Los que sepan diferenciar Entre medios Para alcanzar El objetivo Y el objetivo En sí En cambio ¿Qué es lo que Cuestionan Tanto el vulgo Como los más entendidos? Los interrogantes Que se plantean Son ¿Cómo revivirán Los muertos? ¿Vestidos o desnudos? ¿Revivirán Con las vestimentas De adorno Tal como fueron enterrados O solo con la mortaja Que cubre el difunto? O las preguntas En la época mesiánica El rico El pobre El fuerte El levi Serán iguales Y muchas otras Preguntas por el estilo ¿Y qué es lo que nos dice El Rambam En la introducción De este texto? Es que ya No sé Diez páginas atrás Y ya se nos olvidó Estas preguntas No importan Lo que importa Es Olamabá Es lo que nos dice El Rambam Es el alma Va a sobrevivir De alguna manera La conciencia Va a sobrevivir De alguna manera Si somos buenos También hay resurrección De los muertos Pero eso es Secundario Secundario Y la verdad El Rambam En esto El Rambam Yo creo Mi hipótesis El Rambam Nunca explica bien Cómo va a ser La resurrección De los muertos Ahora El Rambam No creía En la reencarnación Aquellas personas Que les digan Que todos los judíos Creen en la reencarnación Mienten Los cabalistas Creen en la reencarnación Saab de Agaón Los Geonim El Rambam Dicen claramente Esta no es una idea judía Esto es una idea hindú Ahora La reencarnación Sería una forma Muy bonita De explicar La resurrección De los muertos ¿Cierto? Constantemente Estamos volviendo A cuerpos diferentes Yo personalmente No estoy muy convencido De la reencarnación La idea No me atrae Creo que eventualmente Los seres humanos Todos vamos a retornar Tal como éramos No En ese sentido No creo En la resurrección De los muertos Denúncienme A la policía Jalajica En este momento Hay 6 billones De personas En el planeta ¿A partir De qué momento Comienzan A resucitar? O sea ¿Resucitan Solo los Homo sapiens O también Los neandertales? ¿Resucitan Los homo erectus O Solo Solo Resucitan Los judíos? Y de nuevo Son preguntas Ociosas ¿Resucitamos Si alguien es manco Y perdió la mano Luego resucita O sea Son sofismas De distracción ¿Cómo Leo yo Esto? Javerín La materia Inerte De la que Está hecha El universo Es capaz De recibir Conciencia Cuando yo Me muera A mí me van A enterrar Y mi cuerpo Alimentará Una planta Que alimentará Una vaca Que alimentará La leche Que eventualmente Dios quiera Alimentará Un niño Que será Muy inteligente No por haber Consumido De mi carne Comed Mi cuerpo No Pero cuando Parte de mi Materia Inerte Pase a ser Parte de la vaca Voy a tener Un poco De conciencia Cuando pase A ser parte Del niño Voy a tener Voy a participar De la conciencia Del niño Es decir La materia De la que Yo estoy Hecho Va a entrar Y a salir De la conciencia Cósmica A través De los siglos Y aquella cosa Que me Identifica Mi alma Entre comillas Mi conciencia La parte De ella Que sobreviva Estará Con Dios Y estará Feliz Mi cuerpo Mi cuerpo Seguirá En el Ciclo De las Ciclo De la conciencia Y la inconsciencia En la que Vivimos En este Planeta Si les Parece Una visión Muy parve Muy chiquita De la resurrección De los muertos De nuevo Tienen el Rambam Que les dice Que los muertos Van a resucionar Pero no nos explica Cómo Yo creo Que el Rambam Tampoco creía En la resurrección De los muertos Esa es mi opinión O sea En el sentido Clásico Tradicional De que todos Vamos a volver Tal cual éramos Yo creo Que el Rambam O sea Y en efecto Viendo El Rambam Nunca lo dice De manera explícita Ok De nuevo Yo les dije Que yo no creía En todos los principios Del Rambam Creo en la mayoría Con algunas Modificaciones Para mí Esto es lo que Significa ser un judío Moderno Hay cosas En las que nosotros No solo No podemos creer Sino que no debemos Creer Hay ideas Donde nosotros Tenemos una mejor Idea del mundo Y estas ideas Necesitan De cierto modo Ser reinterpretadas Renovadas Re Encauchadas Para que tengan vida Si no entonces El judaísmo Se vuelve un fósil Y judíos modernos No van a creer en él Cuando le ponen Un nombre a un bebé Eso no tiene nada Que ver con el alma Al menos desde mi perspectiva ¿Ves? Honrar a alguien Del pasado Punto Tú sabes que yo No soy místico No me vengan Con esos cuentos Que el nombre Se ha borrado Es que la persona Va a desaparecer Pero eso ya lo habló El Rambam O sea El Rambam dice ¿Qué pasa con la gente Muy, 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 muy mala? Dios los borra Dejan de existir Ahora Espero que el pueblo De Israel No se olvide De Hitler Tan fácil Si no nos olvidamos De Hamán Estoy seguro De que de Hitler No nos vamos a olvidar Y eso es bueno Porque entonces Vamos a estar pendientes De que no haya Más Hitlers O sea Nosotros decimos siempre Hitler Im haxmo Hitler sea su nombre Borrado Pero pues Entre más decimos Hitler Im haxmo Más nos acordamos De Hitler Es una paradoja Pero como Moisés Yo no creo En la resurrección De los muertos En el sentido tradicional Creo que el Rambam Tampoco creía Pero pues ¿Por qué? No sé Si le estaba dando Cobas Si le estaba dando Satisfacción A la tradición O tal vez Si creía Pero 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 a mi La idea De que yo Algún día Voy a estar Reconstruido De que Dios Va a tener que Hacer un milagro Para reconstruirme A mi Como Juan Mejía Con mi Conciencia Con mi Cuerpo Con mi Barriga Y con mis Uñas Y con mi Diente Torcido Pues si Está en el libro De Daniel Pero Pero para Qué Dios Para qué Va a perder El tiempo Haciendo eso Primero que todo Porque El Dios En el que yo Creo No viola Las leyes De la naturaleza Sería una Violación Gratuita Y fortuita De las leyes De la naturaleza Ok A ver Hasta aquí Les llegó La herejía Porque ya Comenzaron Las elijot Aviso Sinagogal Próxima semana Tenemos clase En 15 días No tenemos clase Porque es Erev Rosh Hashanah Entonces Lo que vamos a hacer En vez de seguir Con el próximo tema La próxima clase Vamos a hablar De Rosh Hashanah Y luego Vamos a hacer Una clase Sobre Yom Kippur Les voy a poner Tarea Por favor Hagan la tarea Les voy a poner A ver Videos Sobre Shofar Sobre De Rosh Hashanah De Rosh Hashanah De Rosh Hashanah